Vamos a comenzar hablándoles de algo extraordinario. De un pueblo en el que viven normalmente 10 personas que consigue reunir a más de 300 gracias a la Marcha Cicloturista por el Canal. Me refiero a Requena de Campos. La verdad que es una maravilla lo que hacen y hoy nos acompaña uno de los organizadores de esta marcha. Seguro que lo conocen. Él es Edmundo González. Muy buenas noches y bienvenido. Gracias, Laura. Buenas noches. Es precioso ver cómo en un pueblo en el que vive muy poquita gente consigue reunir a tantas personas gracias a una marcha que tiene cada año mucho éxito. Sí. Este año es la segunda edición. El año pasado nos pidió de nuevos. Con eso y con todo conseguimos reunir 100 participantes. Pero este año nuestro objetivo, como bien has empezado diciendo, son 300 o más. Sin lugar a duda, aparte de éxito, es vuestro el mérito porque difundirlo por estos medios va a ser rotundamente importante. Es una marcha que gusta, que a la gente le atrae. Y además engancha. Sí. Hacemos deporte, fundamentalmente, de una manera suave. Esto no es una competición, es una marcha cicloturista. Puede participar cualquiera, familias incluso con niños. Es un recorrido llano y nada menos y nada más discurre por nuestro querido canal de Castilla, que es un recurso no menor. Poco apreciado por explotar, por conocer, pero de eso también nos vamos a ir encargando. Ajá. Son 40 kilómetros aproximadamente. Aproximadamente, sí. ¿Cómo es el recorrido? El recorrido empezamos en Requena de Campos, evidentemente. Así la gente va allí, deja los coches, deja sus cosas, que encuentra a la vuelta. Y empezamos a recorrer el canal por la margen izquierda, aguas abajo, hacia Aguadilla. Allí nos vamos a encontrar con la primera exclusa que vemos en el camino, que es la exclusa número 16, creo recordar. Seguimos por ese mismo camino de sisga izquierdo, dirección Foromistá. Cinco kilómetros antes de Foromistá van a confluir lo que es el canal de Castilla y el camino de Santiago, que es la unión de los caminos que siempre se ha venido diciendo de la fe y de la razón. En Foromistá, nada menos y nada más, vamos a encontrar una exclusa cuádruple, la única que hay en todo el recorrido del canal de Castilla. Y en vez de volver por la otra margen, la idea es volver por la misma por evitar la carretera, evitar el mínimo riesgo que pueda haber, porque es justo en la carretera donde hay que dar vuelta para cambiar de margen. Volvemos por esa misma margen hasta el puente de Aguadilla, ahí cruzamos el puente, volvemos por la otra margen hasta Requena, volvemos a cruzar el puente, margen derecha, aguas arriba, hasta las cabañas de Castilla, y ahí damos vuelta y para Requena. ¡Qué recorrido tan bonito! A mitad de camino, un avito llámito para poner fuerzas, evidentemente. Y por ejemplo, el que no esté muy entrenado, digo, madre mía, a mí esto de 40 kilómetros me da un poco de miedo. ¿Puede hacer un tramo? Sí, si nos lo hacen saber antes de empezar, la idea es que vayamos todos organizados para no tener riesgos de nada, puesto que cada participante va a llevar un seguro individual de daños, de accidentes, de lo que sea. Y no queremos correr riesgos, pero con eso y con todo, hay un seguro que cubriría cualquier contingencia. Si hay un grupo de 10, 15, 20 personas que no quiere hacer un recorrido tan largo, pues donde se estime conveniente, mitad de camino, un puente, o el acueducto de Valdelgara, que también nos permite hacer un cambio, pues ahí hacemos un cambio, una de la organización o dos acompañan y de vuelta a casa. Se pueden hacer, son 40 kilómetros. Yo no digo que el primer día que monta alguien en bicicleta les vaya a hacer sin pegarse una paliza, sobre todo en el culete. Pero a poco que hayas estado haciendo, teniendo en cuenta que es llano, que no es competitivo, que se va suave, pues bueno, entre dos horas y tres se hace muy bien, se hace muy ameno además. Y sobre todo contemplando ese paisaje, ese canal de Castilla, que es estupendo, que además también se hace más llevadero así. Sí, sí, por supuesto. Porque podía haber muchos recorridos, pero han apostado por el canal de Castilla. Apostamos por el canal de Castilla porque es un recurso no menor, no deja de ser parte de nuestro patrimonio, ¿no? Y bueno, pues hay que apreciarlo, conocerlo, y tiene una historia interesante, está salpicado de arquitectura acorde a la época en que se construyó y para esos fines, y es francamente interesante recorrerlo. ¿Una de las obras de la ingeniería hidráulica más importantes de la época? Claro que sí, la obra civil quizás de las más importantes de la España ilustrada, sí, evidentemente. Empezó a construirse, y bueno, lo sabe yo, creo, casi todo el mundo, ¿no? A mediados del siglo XVIII, ante la necesidad de sacar los excedentes, sobre todo agrícolas, de nuestra Castilla. El proyecto inicial era tremendamente avicioso, se parecía poco casi al que hoy tenemos desarrollado, pues contemplaba cuatro trayectos. Pues el primero de ellos era de Segovia a Reynosa, luego eso evidentemente se ha olvidado. Ahí en Reynosa se veniría con el tramo que se había iniciado en Calahorra de Boedo, que es el canal norte que decimos, hoy está construido hasta la Arp. Y luego están los otros ramales, el de Campos y el sur, que bueno, pues el uno acaba en Medina de Río Seco y otro en las aguas de Pisuerga en Valladolid. Bueno, tuvo mucha importancia. Ahora nos permite a los turistas contemplar su belleza, eso sí. Claro que sí, porque es nuestra claridad de Castilla, pues es como un vergel en medio de ella. Hay una frondosidad inmensa en la mayoría de su trayecto, de árboles de una variedad inmensa, un margen y otro. La fauna no es despreciable, hay que ir un poco expectante, pero se puede observar mucho. El día este que vamos a hacer la marcha, pues es lógico, somos muchos, no va a ser un día bullicioso, pero si un día nos animamos a hacerlo a pie o en bici, pero en solitario, vamos a apreciar una serie de sonidos, que es otro de los placeres que puede aportar recorrer el canal de Castilla. Esta marcha ciclotuista por el canal tendrá lugar el día 3 de agosto, apúntenlo bien. ¿3? 9. 9 de agosto, perdón, 9 de agosto me hace Edmundo. No, no, 9 de agosto, apúntenlo en el calendario, en rojo, como se apuntan las cosas importantes, 9 de agosto. Y seguro que mucha gente que nos está escuchando tiene ganas de participar, pero no sabe cómo se tiene que inscribir. ¿Cómo inscribirse ese 9 de agosto? Muy sencillo, solo hay una manera, y todo el mundo tiene que hacerlo así, forzosamente. Hay que inscribirse accediendo a la página web del ayuntamiento, que es quien organiza esta prueba, www.requenadecampos.es, y ahí hay un icono que se despliega, y hay un menú que hay que rellenar, poniendo incluso el tamaño de la camiseta que queremos tener, porque damos una camiseta conmemorativa, evidentemente, y ahí se inscribe. El que se inscribe ahí para participar en la prueba tiene que aportar 15 euros, En los 15 euros incluye, evidentemente, la camiseta que he dicho, que ya lo vale la camiseta, que es una camiseta deportiva y conmemorativa. Luego eso incluye, además, lo que hemos dicho del seguro individual, un avituallamiento, una comida, una serie de sorteos de premios que nuestros patrocinadores han tenido a la gentileza de regalar, y una fiesta que hay después de la comida, evidentemente. Según el deporte, fiesta, convivencia... Mucha gente puede decir, pues yo es que no quiero participar en la marcha cicloturista, o yo sí iba a mi familia que no va a participar, pues se pueden apuntar a la comida. También. Que por 5.000 euros va a participar del resto menos de dar pedales. Ajá, y disfrutar de un día en la provincia de Palencia, que también es importante. Sí, disfrutar de un día en Requena de Campos, que es un pueblo tranquilo, pero ese día nos encanta que se vuelva un auténtico alboroto, ¿no? Porque para tranquilidad ya tenemos todo el año, y ese día queremos que la gente venga y disfrute de lo que nosotros disfrutamos todo el año. Un evento que, como bien decía, organiza el Ayuntamiento de Requena de Campos, que ha contado con la colaboración de muchas personas que apoyan también esta marcha. Pues sí, y yo creo que sería honesto mencionarles, ¿no? ¿Qué te parece, Laura? Perfecto. ¿A que sí? Porque es que gracias a vosotros y a toda esta gente, pues se llega a hacer todo esto. Entonces, no son muchos, los voy a mencionar solo, ¿eh? Cajamar de Fromista, Hotel San Martín de Fromista, Empedrada Asesoría, Bodega Zarzavilla, un vino estupendo, La Venta de Fromista, Cervezas Bersan, ni qué decir de ellos, Amanecer de Campos, es un hotel rural que hay en población de Campos, este en concreto en Oso Seque, que es una permanencia de una noche para dos personas, Hormigones Antelmo, Bodas Organizadas, Queso Crego, Tecnipec, Gatón Valle Muebles, Biciclo, Alarcil, Edmundo González, no sé quién será este, y Vare Manchego. Edmundo González está aquí porque aporta lentejas y garbanzas para regalar cuando se acabe la prueba. Bueno, entre todos han logrado hacer un gran evento. Sí, toda esta gente lo que aporta son lotes de productos o un poquito de dinero para luego al final hacer esos sorteos, que a la gente pues le gusta participar y le hace ilusión, que le toque. Bueno, pues un año más, que sea un éxito, que consigan el objetivo más de 300 personas, que yo creo que lo van a conseguir porque, bueno, pues es un evento de altura. Sí, 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 claro que sí. Y además que hay mucha gente involucrada. Sí, claro, y al año que viene más. El año que viene más. Porque es la segunda y habrá más ediciones. Que tiene ese afán de continuidad, ¿no? Sí, bueno, esto es cicloturista, pero hace una semana hemos tenido una marcha a pie. O sea, organizamos más cosas también, que también acabamos con una comida. Fue un recorrido fácil de 13 kilómetros, que lo hizo cualquiera, la verdad, y no lo pasamos en grande. Me voy a dar pedales, pues fue a pie, fuimos, vinimos, comimos y tan felices. Claro que sí, me he pasado un día diferente y desconectado de la rutina, que eso viene muy bien. Bueno, vamos a recordarlo. 9 de agosto, en Requena de Campos, segunda marcha cicloturista por el canal. Un recorrido precioso. Si se quieren inscribir, www.requenadecampos.es Ahí van a encontrar todos los datos para que ustedes puedan disfrutar de un día estupendo, de un día inolvidable, hacer deporte y convivir con los vecinos de Requena de Campos, que son estupendos. Dicho queda, ahora que la gente como loca, se apunte. Sí, seguro que sí. Se ha abierto la inscripción hoy, antes no lo podíamos hacer, no teníamos los carteles. Están recién salidos de la imprenta y a partir de ya va a haber gente apuntada porque estaban deseando. Bueno, todavía quedan días para que la gente... Sí, hasta el 9 queda de sobra, no hay que hacerlo con mucho tiempo, la gente se olvida. Claro. Yo creo que estamos bien a tiempo. Venga, 9 de agosto, todos a Requena de Campos. Gracias. A ti, Laura. Que vaya todo muy bien. Gracias, muy amable. Y el próximo año ya nos va comentando cómo va la prueba y que cada año se apunta más gente, que es de lo que se trata. De eso se trata, claro que sí. Buenas noches. Gracias, buenas noches.